Bueno, creo que lo más importante es que tenemos una oficina propia, que tenemos un alquiler, digamos, independiente, que eso hace que sea accesible. El lugar donde está ubicado también es accesible para todas las personas, porque no está en pleno centro, estamos frente a Placita Güemes, entonces eso da como comodidad para que todos puedan acercarse. También hemos como introducido distintos medios de comunicación, el mail, el Facebook, que no teníamos, entonces hemos como abierto canales de acceso a nosotras, a la Oficina de Derechos y Garantías. Esto es darle continuidad a un trabajo realizado por acciones de otras directoras y seguir ponderando la capacidad de organización de la comunidad en su situación cotidiana. Todas en realidad nos presentamos con un proyecto, digamos, un trayecto curricular y también laboral, y en función de eso la comisión evaluadora, que era heterogénea, digamos, fue quien evalúa la terna, ¿no? Que finalmente quedamos Paula, Cecilia Russo y yo. Y voy a estar acompañándola en su gestión, apoyando todo lo que ella decida y aportando desde mi lugar todo lo bueno que pueda sumar a este camino que empezamos, ¿no es cierto? Hoy empezamos. La dirección lo que hace es justamente preservar y garantizar los derechos, digamos, que se den los derechos en los niños, en las familias y en los adolescentes. Entonces un poco eso es el foco que se hará con esto que dice Graciela, con una fuerte impronta comunitaria y de trabajo en red, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.